Mi nombre es Edwin Zambrano, director del área de producción agrícola, programa Agricultura Sostenible de USAID. Siempre que pensamos en cacao queremos encontrar en él un alimento agradable, con aroma y con sabor, que nos genere sensaciones agradables. Es por esta razón que el cacao, en cualquiera de sus presentaciones que nos guste, sea una taza de chocolate o una barra de cacao, una bebida saborizada de cacao o cualquier otra preferencia, debe estar ligado a la calidad y la calidad entendida desde el cultivo, el árbol de cacao, el fruto, su procesamiento, hasta convertirse en ese alimento que consumimos alrededor del mundo y que consideramos un super alimento debido a sus bondades para la salud. En conclusión, calidad y cacao siempre deben andar juntos. Para mí la calidad es cuando un producto satisface las expectativas o necesidades de un cliente, porque de pronto para mí, yo busco algo en un producto, para mí es un producto de calidad, pero para otra persona no va a ser de calidad. Mi nombre es Ernest Kringer, gerente de Chocolates Pumaco, soy del municipio de Pumaco y vivo acá en Pumaco. Entonces la calidad es subjetiva. Y en el tema de cacao, estamos acostumbrados a que un cacao es de calidad cuando tiene un buen sabor, tiene un buen aroma, un buen perfil. Pero vuelvo y te digo, eso va a depender de las necesidades del cliente, es subjetivo. Porque hay mercados que buscan el cacao no para el consumo, buscan para hacer manteca, para derivados, hay mercados que les gusta un cacao amargo. Hay mercados que les gusta un cacao dulce. Entonces, en términos generales, la calidad es subjetiva, es dependiendo para qué yo necesito ese producto, pero un buen cacao es un cacao que tiene un buen perfil, sale a cacao, es amargo, tiene frutales y nueces. Ejemplo, el cacao de Tumaco, que se ha caracterizado por tener varios parámetros que salen del rango del cacao corriente y están en un nivel premio por toda esa variedad que dice. Este podcast fue elaborado por Recom RP, en conjunto con Huella Digital Producciones y el programa Territorios de Oportunidad. Este podcast ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Su contenido es responsabilidad de sus autores y no refleja necesariamente la opinión de USAID o el gobierno de Estados Unidos.